Se vuelve a confirmar, la doctora Claudia Sheinbaum tiene un regalo preparado a todas las mujeres para festejar el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que básicamente trata sobre una pensión dirigida a ustedes, un apoyo económico seguro que se grabará en la Constitución y permanecerá por los años y años y años que sigan pasando y esto será recordado épico. Y se está anunciando hoy con motivo, repito, del 8M. Así es que bienvenidas, bienvenidos todos, les tengo esta excelente noticia, casi casi como Sheinbaum está sonriendo en pantalla y haciendo el corazoncito, pues todos estamos así en este día, ¿no? Saben que todas las mujeres que pertenecen a la comunidad de CNR, de Conectando Bienestar, a las que me conocen personalmente, saben que cuentan con nuestro apoyo y es por eso que he decidido compartirles esta nota que es en su beneficio desde luego. Antes de comenzar, me encantaría que con esa energía que tienen las mujeres apoyemos todos y todas este video. Para ello hay que darle un fuerte like arriba, un fuerte me gusta, un pulgarcito hacia arriba si estás de acuerdo en que empiece a haber cada día más apoyos para las mujeres. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, qué te gustaría y pues desde luego todo eso comenzando desde tu comentario podría formarse en una propuesta. Después de que hayas comentado y reaccionado con el pulgar hacia arriba, ve a compartir este video. Justo ahí donde dice compartir, dale click, plástalo para que con el poder de tu WhatsApp y de tus redes sociales esta información llegue a todas las mujeres que conozcas. ¿Sale? Comenzamos con este video, una excelente noticia, Claudia Sheinbaum anuncia regalo de pensión por el 8M. Hay video y ahorita te lo voy a compartir porque tú sabes que aquí siempre es con papelito en mano. Dice que desde las tierras de Santiago Querétaro, porque Sheinbaum anda en gira, proponiéndole al pueblo, diciéndole que todo lo que hizo AMLO va a continuar de programas sociales, todas las mega obras se van a consolidar. En fin, esto es el segundo piso de lo bueno que está sucediendo con la 4T. ¿Sale? Entonces, desde allá de Querétaro, en su gira, la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, ha desatado un torbellino con esta información porque muchísimas, muchísimas mujeres se emocionaron tras haber escuchado este anuncio, que básicamente es el adelanto de un regalo especial para las mujeres mexicanas en el 8 de marzo. ¿Por qué en el 8 de marzo? Porque se está aprovechando este mes, el mes de la mujer, y por eso se está informando lo que se viene de ganar a Claudia Sheinbaum en las elecciones el próximo junio. Esto es prácticamente una realidad. Va a comenzar principalmente esta pensión, este apoyo para un millón de personas, de mujeres en específico, y de ahí va a ir creciendo el padrón. Este anuncio no solo marca un beneficio, un hito, algo histórico para la campaña presidencial de la doctora Sheinbaum, sino que también promete un cambio significativo en la vida de miles de mujeres que, pues conocemos muchas, se quedan solas en una edad avanzada, o andan batallando, o están acostumbradas, o son amas de casa, y no tienen un ingreso, pues precisamente para ustedes en este sector de edades que están viendo en pantalla, pues se van a beneficiar. Va a comenzar ahí y va a expandirse este derecho conforme vaya pasando el tiempo. Es un gran avance. Dice que el apoyo va a ser monetario, y va a ser en reconocimiento a mujeres de 60 a 64 años, que muchas, pues están en condiciones de que, pues se requiere algún apoyo económico, y esto tiene un estudio de fondo, y es esta franja de edad la que, donde realmente se necesita esa inyección económica. Y con Sheinbaum, y este regalo que se está dando justo en el mes de la mujer, pues viene como anillo al dedo. Dice, en un gesto impactante, Sheinbaum reveló un plan de apoyo económico destinado a mujeres de 60 a 64 años en caso de ser electa como presidenta de México. ¿Ok? Este programa revolucionario busca reconocer la dedicación y sacrificio de las mujeres que han desempeñado roles cruciales como en el cuidado de sus familias a lo largo de los años. La propuesta contempla otorgar a estas mujeres un respaldo financiero equivalente a la mitad de la pensión actualmente otorgada a personas de 65 años en adelante. Eso quiere decir que la mitad son 3 mil pesos y el apoyo se entregaría mensual. O sea, 1,500 al mes te estaría dando el gobierno si tienes esta edad, a partir de que, pues, Claudia Sheinbaum se ponga la banda presidencial. Presidencial. ¿Cuándo es eso? En julio. En junio, desde junio, ya está. Dice, se estima que este programa impactará positivamente un millón de mujeres inicialmente marcando un paso significativo hacia la igualdad y justicia social. Aquí nos nos comparte la información conectando bienestar en la cuenta de X y, pues, desde luego, el mensaje dirigido directamente de la doctora Claudia Sheinbaum hacia ustedes. Hay que escuchar. Te le pongo play. El siguiente, las mujeres de 60, 64 años de edad han dedicado su vida al cuidado de sus familias y es hora de retribuirlas y por eso van a tener todas las mujeres de 60, 64 años un apoyo mensual equivalente por lo menos a la mitad de lo que se recibe por la pensión universal de 65 y más. Es a las mujeres porque las mujeres nos hemos dedicado durante años al cuidado de nuestras familias, el cuidado de los hijos, de las hijas, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los nietos, el cuidado de personas con discapacidad y por eso esto es parte del Sistema Nacional de Cuidados, ayudar, apoyar a las mujeres que hoy han sido liberadas de alguna manera de esa carga de los cuidados porque ya tienen 60 años y los hijos ya están mayores y por eso es una manera de retribuir a ese ejercicio de cuidados que han hecho las mujeres, pero se va a apoyar a las mujeres de 60, 64 años. Adelante. Ahí está, lo que te confirma Claudia Sheinbaum. Bueno, Claudia Sheinbaum está destacando la contribución de las mujeres de 60, 64 años, prácticamente producto a ello están haciendo esta pensión. Dice Sheinbaum que justifica este apoyo económico en el reconocimiento de la dedicación de las mujeres en esta franja de edad, especialmente en su papel fundamental en el cuidado de familiares, madres, abuelas, cuidadoras. Estas mujeres han dedicado su tiempo y esfuerzo al bienestar de sus seres queridos y este plan busca ser una retribución para sus contribuciones. Entonces, este proyecto se alinea en el Sistema Nacional de Cuidados y tiene un enfoque integral para respaldar a mujeres que al llegar a los 60 años encuentren una liberación gradual de responsabilidades de cuidado ya que sus hijos han crecido y este apoyo económico, pues te digo, va a comenzar con 1,500 pesos al mes, al parecer. Ese es el monto mínimo que se daría, pero ya sabes, año con año va a incrementar al igual que todos los apoyos que está ofreciendo la 4T desde su llegada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la iniciativa busca reconocer y apoyar a mujeres, en resumen, mismas que han desempeñado un papel crucial estructural en su familia, porque es pieza clave una mujer en la familia. Entonces, en resumen, Claudia Sheiman ha presentado un regalo invaluable para las mujeres mexicanas por el Día de la Mujer, proponiendo un apoyo financiero significativo para aquellas de 60 a 64 años. Este gesto no solo representa un cambio concreto en las políticas gubernamentales, sino también un reconocimiento marcado a las mujeres que han sido pilares en sus comunidades. Comparte esta noticia con tus amigas, amigos, conocidos, con tu tía, tío, abuelita, si tienes todavía, con quien tú gustes, que veas que tiene esta franja de edad para que, pues, se vaya previniendo de lo que se viene, que es su apoyo. Y, pues, obviamente, 60 a 64 años va a recibir este monto que se tantea que va a iniciar con la mitad de la pensión vigente de adulto mayor. Ese monto actual que es de 6 mil pesos, o sea, la mitad va a ser inicial para la pensión de 60 a 64 y al cumplir los 65, pues, en automático te pasan a la otra pensión. Eso es lo bueno. Si es que, ayúdenme a compartir, reacciona con un like, un pulgar hacia arriba, déjame tu comentario y te espero en el próximo video, porque hay guerra sucia donde Xochitl Galvez ya dijo que plantea desaparecer todos los programas sociales que, pues, costaron bastante conseguir y que actualmente más de 30 millones de mexicanas y mexicanos disfrutan de esos apoyos. Entonces, vamos a ver qué sale en los próximos videos. Espero que nos puedas acompañar. Feliz día. Cuédate mucho. Hasta pronto. Chau.